muy buenas noches nos encontramos por parte de conectados tv pues en estos 15 minutos pero ahora con los socios más que nada pues de la arena gdl cómo están cómo se encuentran y con nuestro compañero flama negra también que andamos bien a la orden aquí al 100 y la entrevista de los 15 minutos con nuestros compañeros acá de la arena gdl así es muchas gracias por la invitación muy contento de estar con ustedes a la orden muy buenas noches gracias por la invitación aquí con conectados tv muy buenas noches muchas gracias por invitarlos oye más que nada cómo es que a ustedes les gusta este deporte de lucha libre cómo es que se los inculcan para que ahora están pues ahora muy llenos de lucha libre pues mira yo toda mi familia de la mayoría son luchadores mi hermano el mayor es ráfaga hoy actualmente el líder y pues siempre desde niño pisando las arenas junto con él en su momento fui su chiqueado sé que lo soy todavía y va a haber pelea jajaja jajaja así es jajaja no 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 este y es de donde nace el amor a este deporte yo en ese aspecto creo en dios pero mi único ídolo es ráfaga así es no pues ahí me gusta la lucha por este de niño que te llevan a la arena no sea a mí antes que vamos a la arena pues vamos sin chiste de repente un tío mientras el luchador y de antes es ir a verlo a él y poder lo que él hacia arriba del rin a mí me llenó y desde que este ya fui creciendo pues fue mi gusto al amor a la lucha libre ya no iba a verlo a él pero si iba a ver el deporte no algún ídolo que te llama la atención ahorita y no sabes que soy fanático a la lucha libre y poner la verdad que casi la mayoría de luchadores hacen un buen trabajo y pues yo soy ídolo a la lucha libre no pues yo mi ídolo es octagón de yo lo decía en la entrevista hace rato que yo era de los niños que me levantaba a las mañanas a ver la lucha de dominguera este pero tengo que ser honesto era fan de la lucha de esa época como recordar no cuando salía que octagón atlantis que chabelo también y todas platíquenos de sus máscaras porque decidimos enmascararse y el diseño más que nada no mira el diseño es el escudo de la arena gdl ese es el diseño de nuestra máscara el cual pues también pasamos mucho tiempo tratando de diseñarlo ese es el origen de la antifaz de la máscara que tenemos cada uno de nosotros y porque es más cararnos pues simplemente decidimos un día lo platicamos acá mi compañero socio negro decía que le intimidaban un poco las cámaras tú sabes que tenemos la onda esa de entrevistar gente allá arriba del ring en la arena y pues decidimos poner una máscara nada más no nada en particular yo te voy a ser honesto hay que ser honestos nos tapamos porque estamos todos los colores de mi máscara particularmente pues es poderesísima chivas y andas de presumido es porque chivas va a jugar no sé si hoy o mañana hoy voy al contrario ya va perdiendo 3-0 tu diseño de tu máscara como es que el diseño como te lo comentas y te fijas el diseño mío al a diferencia de mis compañeros es diferente yo traigo acá como un tipo penacho que es como el que está en la arena gdl el de ellos es un poco diferente pero si todo esto es a la arena gdl no el que es el el logo no sé si ahí tengan chance de meterse a arena gdl van a ver el logo de nuestra arena y van a ver que es parte del del antifaz muy original oye hay un cuarto socio o no solamente son tres hay un cuarto socio este es miguel este digo hasta hasta donde se posee él también no es muy fan de la lucha este se está integrando con esto este y él por el momento no se ha decidido tapar este pero esperamos que próximamente se integre en todo estas para maya no tiene color de máscara es que está guapo dice el guapo y no se quiere mascarar pero si a lo mejor próximamente puedes tener esa ese gusto primicia no de que te vas a hallar los cuatro socios enmascarados al dani no para que la gente no lo vea así no pero si trae no yo siento que me taparía la barba cautivadora que tiene mira que es casi igual a la de nosotros mira y me voy a poner trencitas oye mas que nada pues vemos que llega un sueño no un sueño que a lo mejor comparten todos ustedes que se llama pues arena gdl y creo que creo que vemos en una amistad mas que nada pues una amistad como muy amigos muy una hermandad no creo que mas que nada vemos que se la llaman muy bien todos mas que nada pues estilo cotorreo no si así es tratamos de pasárnosla bien como te comento es difícil a veces empatar los pensamientos y llegar a unas decisiones pero hemos basado todo en esto en el respeto sobre todo pues en podernos expresar todos como todo hasta en los matrimonios hay diferencias hay discusiones pero lo hemos sabido llevar entonces creo que no no ha pasado de ahí te puedo decir en lo personal yo considero a mis otros tres socios mis amigos hasta ahorita hemos venido trabajando bien hemos avanzado y esperemos que así duremos mucho tiempo no hay por qué pelear no hay por qué enemistarnos las diferencias vuelvo a repetir se solucionan hablando somos cuatro personas que sabemos hablar y que creo que somos pensantes y solucionamos siempre los problemas pero el más el más tóxico el más mandilón quien es de los tres no no sabía decirte pero este no haciendo me metería en problemas qué hora son porque a las ocho y media lo regañan y tengo que llevarlo a su casa decirle aquí lo traje porque si no le van a pegar el guapo no me pegan me corrigen es por mi bien pero si cada quien tiene su propia personalidad por ejemplo él es el impuntual pues dani yo creo que tiene la personalidad más más agradable de todos porque tiene la facilidad de hacer amistades con todos a dani también igual y miguel es más financiero es más intelectualón le mete le mete más inteligencia a las cosas pues si más que nada pues vemos que pues hasta fuma no ya vemos aquí las de esas edad enfocale que van a quedar con tu tierra no porque luego llegamos aquí ya estaban no sé quién nos enseñó a fumar que no lo enseñan a tirar a la bachicha y ahorita a su señora no yo no fumé aquí este es el ganador del lanzamiento de la bachicha no 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 somos puros deportistas aunque estemos gorditos somos deportistas aunque no lo crean jugamos fútbol o juegan con nosotros o juegan con nosotros tenemos cuerpos de luchadores pero retirados así es así es en su arena imparten clases de lucha libre o horarios y qué días son así es impartimos es martes miércoles y viernes de siete ocho y media el profesor yo creo que si no es uno de los mejores es el mejor es el gallo es el que imparte las clases y pues vamos muy avanzados ahí hay varios niños que vemos niños y adultos que ya los vemos este un proceso que a lo mejor cuando esto se abra la pandemia puede que ya tengamos también nuestros luchadores que debutemos no oye como de quienes hay la idea de pues ahora vemos que pues todas las arenas pues abren más que nada pero vemos que ustedes es una arena totalmente distinta es lo que hemos visto en diferentes lugares y más que nada con ustedes que ahora vemos que arena gdl nace ok pero nace ahora con un programa de quien fue la idea pues que entre con un programa y más que nada pues con con estas máscaras que son los socios y entrevistar luchadores como ráfaga el gallo oye ahora rayman mira ellos iniciaron con la idea de hecho se pusieron de acuerdo sin decirnos a los otros dos socios jajaja los socios rojos el socio rojo nos tuvo que ayudar para levantar la retina o mira estamos en pandemia estamos pues prácticamente parados entonces de alguna manera queremos que la gente se entere de nosotros de la arena sobre todo y es por eso que quisimos hacer este este tipo de programa y aparte que nos gusta relacionarnos con los luchadores y conversar con ellos y que la gente pueda disfrutar también de sus experiencias y anécdotas y de lo que saben hacer un poquito a veces arriba del ring le interactuamos un poquito hay un chavo que nos ayudó el otro día con una entrevista que se llama daniel no creo que lo conozcas que a la hora de que ráfaga iba a dar unos raquetazos se bajó corriendo y creo que hasta javier mina se separó de la corrida que dio si no se pasó de la ansia me parece que si lo ubico creo que es el de sale en once ahí si creo que si es que trae la música que nunca se la quita jajaja lo bueno que yo soy de conectados tv pero bueno jajaja si así es por eso es que que pensamos en hacer ese ese proyecto del canal pues no pues la verdad un proyecto sensacionalmente y y como lo he dicho en diferentes lugares creo que ustedes vieron con un proyecto que van a pavimentar un camino y creo que más que nada las personas si buscaban lucha libre pues lo van a encontrar no pues ahora en un lugar que es la arena gdl pues como todos los viernes no es a las ocho de la noche o a que hora sería perdón bien cambiaríamos este los días de cuando esto se abra pues nuestra opción es que sean los sábados a las siete de la noche así en los sábados a las siete de la noche queremos pues más que nada a ustedes pues que sienten pues hacer entrevistas a los mismos luchadores más que nada pero pues más que nada conocerlos no si mira como te comentaba nosotros somos aficionados y esa es una ventaja lógicamente cuando los vemos entrar a la arena con su máscara y todo pues sentimos la misma emoción que siente el aficionado el niño al ver a algún luchador en persona y eso es lo que lo que queremos expresar a toda la gente que tenga esa emoción y este gusto por la lucha libre que es muy respetable este deporte más que nada la satisfacción de entrevistarlo arriba de un ritmo así es así es esa satisfacción que es diferente no socio negro así es este nuestras entrevistas tratamos de hacer algo diferente no a lo que se viene manejando normalmente que hacer una entrevista arriba de un ring creo que en ningún lado yo creo lo busque en ningún lado lo vi y somos los primeros ya después ya vi que ya empiezan a haber opciones parecidas a lo que hacemos pero pues nosotros tratando de de hacer cosas diferentes este hemos llevado creo que las entrevistas que hemos hecho pues ha sido luchador muy pues yo creo que de lo mejorcito no sea un gallo un hijo del solitario un ráfaga próximamente estará con nosotros no sé cuándo salga este video pero el viernes estará con nosotros rayman y aradia estará con nosotros así es fíjate que más que nada yo siempre he tenido el pensamiento que pues el hijo del solitario es una persona de mucho respetar no hasta la última vez que lo entrevisté te lo juro que estaba con las nervios de punta yo ya no sabía que dije en este este me va a soltar un bofetón nada así es lo comentamos nosotros es una persona que impone es una persona si muy serio muy profesional que esperemos que esté apoyando a la arena gdl está con nosotros entonces si se impone es una persona que también a nosotros nos puso nerviosos es lógicamente toda la trayectoria que tiene el que tuvo su padre es una leyenda no hay que olvidar que que son leyendas y eso pues a cualquiera pone nervios a alguien que te me impone y que hizo que salieran corriendo alguien pues ráfaga ya te estás pasando de lanza creo que ya cuando hicimos la entrevista al hijo del solitario él nos dio una primicia oa lo mejor nunca lo habíamos visto hay muchas muchos comentarios a través de cómo murió su papá y él realmente nos dijo cuál fue no fue arriba de un ring como se comentaba o sea si fue a través de la lucha libre pero no es como hay muchos mitos no de cómo murió y pues hoy ahora sí que del hijo yo creo que no queda ninguna duda si un gran uso luchador más que nada el solitario que pues ahora se encuentra pues en una tumba que en la arena celestial y que está en traquepaque no más que nada y no hay más que nada no ya vienes bien sangrón la neta por eso portas el color rojo porque porque ahora mucha carrilla no nada de eso mi Dani mejor hay que seguir aquí con nosotros porque si no luego vas a agarrar llorando vas a querer agarrar a raquetazos no todo bien pues la verdad pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en conectados tv en esos 15 minutos y agradecemos tus palabras que están aquí con nosotros los socios gdl y conocer un poquito más de la arena gdl así es gracias por invitarlos los agradecidos somos nosotros por este espacio por esta oportunidad esperemos estar en el gusto de la gente vienen vienen grandes cosas una de esas es el 26 de diciembre si las autoridades lo permiten queremos dar una función para varias casas hogar que por ahí están que nos vamos a acercar es una función exclusivamente para ellos próximamente quizás podamos hacer un torneo de lucha olímpica que esa parte está olvidada fíjate Dani esa parte está olvidada los torneos de lucha olímpica esperemos tener ahí en la arena guadalajara invitar lógicamente a todas las arenas al jode a la coliseo a todos ojalá y se pudiera dar la oportunidad y pues darles trofeos que empiecen a disfrutar ellos lo que ahorita están entrenando ahí en la arena gdl muchas gracias por la invitación no pues muchas gracias por la invitación y síganos ahí en las redes sociales por facebook toda manejamos nomás los facebook arena gdl y por youtube igual arena gdl invitándolos también a la escuela de lucha libre que tenemos ahí que es martes miércoles y viernes de siete y media ocho y media nuestra ubicación estamos en calle allende número 77 por javier mina y obregón pues en una zona muy popular no que es la es penal ahí estamos ubicados fácil de llegar estación cristobal doña te los deja a tres cuatro pasos de la arena pues muchísimas gracias y pues vamos por unos tequilas más que nada pues ya parece la mesa que estamos en un lugar de tequilas pues sea la...? Vámonos Vámonos... Vámonos,! Vámonos... Ahínez